Este pequeño ventilador o abanico me lo encontré en un bote de basura. Así como lo ven. Vean como están deshechas las hélices. Pero bueno, el cordón está bueno, el cordón está en perfectas condiciones. No lo he conectado a la corriente todavía. Está todo lleno de peluzas, de polvo. No traje la tapa de arriba. Y vean las cajas bien desbarastadas. La carcasa, la tapa de arriba. Bien desbarastadas. También encontré pedestal también. El pedestal lo tenía también. Pero estaba así como lo ven ahí tirado así. Todo tirado así en la basura. Y antes de que el camión de la basura pasara y lo recogiera. Yo lo tomé. Así que voy a dejar esta cosa por aquí. Y voy a ver si arranca. Esta hélice hay que sustituirla o enderezarla. Ya que parece que la dejaron caer. Para que la bobina se vee. Se ve en buen estado. No sé. No se puede ver bien. Bien fea está la hélice. La vamos a poner por ahí. Para probar. Aquí tampoco trajo la... El selector de velocidad está bueno. No traje el botón de ahí. Esto de girar está bueno. La palanquita de girar. Le falta conectar la corriente a ver qué. Qué no dice el abanico. Vamos a conectarlo a la corriente aquí. Y vea cómo arranca. Arranca a ver. Vamos a cambiar la velocidad. A ver por qué fue que la tiraron. A ver si está atrancado el peluso también. Vean. El cabello. Vean su cabello. Y hay que engasarlo también. Después de que se engrase. Yo creo que. Se le quitan su cabello. Que tiene ahí envuelto. A ver si le tenga otra velocidad. Pero suena como forzado. Lo que es que yo parece que está bueno. Lo que es que yo no está brincando. O sea que el abanico está bueno. Vamos a conectarlo de nuevo. Conectarlo de nuevo a ver. Y hasta aquí este video. Puedes ver si me hayas gustado. Les voy a mostrar el video. Hasta cuando lo ponga la ley. Suscribirse a este canal. Déjenme un like. Un comentario. Espero que les pareció este video. ¡Nos vamos! No. No. Gracias.